Yo sé que lo que más quiere una madre, lo que más quiere una madre y también lo que más quiere un padre, porque a veces los padres nos dejan de lado, es que sus hijos tengan una vida mejor, que sean más felices, que tengan más oportunidades, que puedan llegar más lejos. De lo que llegaron sus padres. Eso es lo que quiere una madre y eso es lo que quiere un padre. Y esto es una ayuda para que ustedes puedan cumplir esos sueños. Gracias por ver el video.